Ya que estás diciendo que este es un negocio de personas, de gente, de sensibilidad incluso, ¿qué opinaría si alguien llegue y te dice, Benjamín Salinas, aquí te traigo este conductor creado en inteligencia artificial, entonces ya no vas a necesitar batallar con de pronto que a la Torre Mugnesio, ¿qué harías? Mira, increíble la pregunta, y ya existe, esto ya existe, no es qué pasaría si esto ya está aquí, ya esta tecnología ya existe, hay muchos noticieros en el mundo que se conducen así, y por ejemplo nosotros aquí también tenemos una becaria, TV Azteca, que es hecha por AI, Artificial Intelligence, y esta chica existe, habla, dice cosas, te contesta, contesta a las redes sociales, y qué pasa, yo no lo veo como una sustitución de, yo lo veo como una adición, qué pasa, nosotros cuántos programas tenemos, cuántos canales tenemos, cuántas redes sociales tenemos, casi sería imposible tener a personas pudiendo interactuar con todos los mexicanos al mismo tiempo, pero uno de estos robots sí que lo puede hacer, ¿me debo preocupar? Vaya, yo creo que todos nos debemos de preocupar, a ver, a la velocidad a la que va la tecnología, yo no me sorprendo que de nada, ¿qué va a pasar en 10 años? No, como decíamos. Claro. Yo te digo una cosa, si la tecnología va a avanzar, si van a haber herramientas, la esencia de lo que hacemos se mantiene, que es cómo logramos conexiones, conexiones con el televidente, y conexiones obviamente con nuestros clientes, que podemos ayudarlos a ser los más competitivos en su industria, eso va a seguir, y eso requiere creatividad, no es porque llegó una tecnología y le pusiste... Llegó un robot. No, eso no lo veo así, es qué tan creativos podemos ser con el uso de la tecnología. pero es fantástico pensarlo, o sea, hay que pensarlo, hay que imaginarse, pero yo insisto siempre con esa visión tuya, mucho más optimista que una visión catastrofista, que ha sucedido a través de la historia con muchísimos medios, se acababa, se hablaba cuando llegó la televisión, no, ya se acabó el cine, cada vez que hay algún desarrollo, y no, el cine sigue siendo fantástico, la televisión sigue siendo fantástica, es más, no lo decimos nosotros, hay mediciones especializadas en ese sentido, el 80% de los mexicanos confirma o se informa a través de la televisión abierta. Y yo te diría una cosa, eso agregando, claro que se puede ver de manera catastrófica y no, pues ya se acabó el negocio, vamos a empacar y vámonos a nuestras casas, no, 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 al contrario, yo lo veo completamente al revés, yo lo veo como oportunidades, o sea, de repente surgió este nuevo mundo digital, de la nada, y ese nuevo mundo digital es gigantesco, y llegan clientes que no eran clientes, y llegan anunciantes que no eran anunciantes, y llegan consumidores que no eran consumidores, ahora con el uso de la tecnología y los nuevos espacios que se van inventando, no es como que llegaban a sustituir una cosa u otra, vienen en adición a, y para nosotros es un nuevo espacio para competir, para dar soluciones, para tener mejores y más rápidas conexiones con nuestro televidente, antes, el mejor ejemplo era eso, oye, a lo mejor tenías que esperar a tal hora para ver el noticiero, hoy tú tienes una liga constante con tu público, constante, y por supuesto que cuando llegan a ver el noticiero, verán otro tipo de contenido, pero no es como que te desapareciste durante 24 horas y de repente saliste, esto ya, estamos conectados, yo lo veo como una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!